Siete en punto de la noche, buenas noches, mucha atención, la Fiscalía abrió una investigación por el escándalo que salpica al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, que le ha señalado de pedir cerca de 500 millones de pesos, al parecer para cambiar el sentido de una tutela que imponía una dura sanción a Pindu Petrol. Alejandro Tibaduiza, ¿de qué se trata? Buenas noches. Bueno, Pedro, buenas noches, son varias las determinaciones que ha tomado la Fiscalía en la apertura de esta investigación contra los particulares que habrían estado involucrados en este escándalo de la Corte Constitucional y que tienen que ver con Fidu Petrol. Lo primero es que se llamó a entrevista al magistrado Mauricio González e igualmente también se llamó a entrevista al exmagistrado Nilson Pinilla. También se llamó, pero ya a diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado, de investigado al abogado Víctor Pacheco, quien representaba a esta firma Fidu Petrol involucrada en este escándalo. E igualmente se va a llevar a cabo una inspección judicial a la Comisión de Acusaciones mañana a las dos de la tarde. Estas son entonces las decisiones de la Fiscalía Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, esta es una noticia en desarrollo en minutos más detalles. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y volvemos con más información sobre el escándalo que envuelve a la Corte Constitucional. El presidente Santos pidió hoy que se llegue hasta las últimas consecuencias y la Comisión de Acusación que se encargará de la investigación ya designó al representante que llevará el caso. El presidente Juan Manuel Santos pidió desde España llegar hasta el fondo del que es considerado el peor escándalo de corrupción que salpica la Corte Constitucional desde su creación. Y se comprueba, tiene que ser castigado. Yo por eso he dicho ya sobre ese caso en particular, como jefe de Estado, que se investigue, que se investigue hasta el fondo. En las últimas horas, en una sala extraordinaria, la propia Corte Constitucional debatió la denuncia en contra de su presidente Jorge Pretel de supuestamente haber pedido 400 millones de pesos para favorecer en una tutela a la firma Fidupetrol. Pero Pretel al final decidió quedarse en su cargo. Algunos magistrados propusieron que el presidente de la corporación se separara temporalmente de su cargo para dar mayores garantías de ética y transparencia, mientras adelanta la referida investigación. Sin embargo, el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhut manifestó que tal decisión afectaría su derecho de defensa y la presunción de inocencia. Y hoy la Comisión de Acusación decidió que Julián Bedoya, presidente de esta célula, será quien investigue al magistrado Jorge Pretel y decidió además pedir acompañamiento de la Fiscalía. No nos comprometemos en el tema de los tiempos, si nos comprometemos en dar resultados y brindarle no solo las garantías procesales y el debido proceso al magistrado Jorge Pretel, sino también esclarecer los hechos que contienen la denuncia presentada por el doctor Mauricio González. Este miércoles la Comisión escuchará la denuncia del magistrado Mauricio González contra el presidente de la Corte, Jorge Pretel. Noticias Caracol consultó a constitucionalistas y expertos sobre la decisión de Jorge Pretel de mantenerse frente a la presidencia de la Corte Constitucional, a pesar del escándalo que enfrenta por un supuesto soborno. Esto nos dijeron los consultados. Me parece deplorable porque está pensando mucho más en él que en la corporación y yo pienso que por una actitud mínimamente digna y estética ha debido hacerlo y por solidaridad con la corporación. Todo esto contrista inmensamente que una institución de tanto valor para la República como es la Corte Constitucional se la haya colocado en la palestra, en la crítica, en la duda. Los abogados no tienen por qué tener audiencias privadas con los jueces. Eso no es necesario. No le agrega nada a los argumentos que han presentado en sus memoriales o en las audiencias públicas.